Han hecho todas las gestiones para que la señora alcaldesa, pese a todos los problemas económicos que tiene la alcaldía, nos pueda transferir un recurso económico para atender todo lo que son los servicios más necesitados dentro del hospital, todo lo que son los insumos, todo lo que son medicamentos, esas cosas. El día de ayer ya ha instruido, nos han hecho una transferencia de 450 mil bolivianos, que por supuesto a partir de hoy nosotros priorizaremos con el director, la jefa médica, nuestro responsable de farmacia, responsable de laboratorio, donde son las necesidades más urgentes, de que no alcanzará para todos, no alcanzará, pero sin embargo para que podamos atender a nuestro pueblo tenemos que tener las mínimas condiciones y queremos informar de que ya nos han hecho la transferencia de ese recurso. Lo otro que queremos informar, pese a todos los problemas que hay en el gobierno municipal, que no es un tema solo de la alcaldía de Covija, de todas las alcaldías del país, por instrucción de nuestra señora alcaldesa, pese a todo el sacrificio y el problema que hay en el gobierno municipal, se mantendrán en su puesto de trabajo, ¿entienden? Entonces eso es una información que queremos hacer la oficial, porque hay muchos comentarios de que todos están afuera, de que se lo están votando, entonces queremos decirles de que casi todos los consultores de líneas del gobierno municipal cesarán en sus funciones, excepto este sector, que es un sector, no diremos privilegiado, sino es un sector que de gran necesidad para atención al público. Entonces nosotros hemos hecho las gestiones, y con la venia de la señora alcaldesa, estamos garantizando de que esta gente se mantenga en su puesto de trabajo, dándole cierta estabilidad. Ya la parte del pago de salarios, nos ha informado la señora alcaldesa, y seguramente ella lo va a decir acá públicamente, estamos pendientes con una modificación presupuestaria para efectivizar el pago. Sé que está demorando, yo personalmente también al ver el paro en el hospital, lo primero que hago es recurrir a la señora alcaldesa, quien nos atiende de manera muy pronta y oportuna, y instruye inmediatamente, se dé solución. Sin embargo, la parte técnica ha tenido un poquito de problemas, debido a que tiene que cortar proyectos, tiene que eliminar algunas cosas para jalar ese dinero para pagar sueldo. Entonces, yo personalmente, a la gente del hospital, les informaré de que tenemos no más que tener cierta paciencia, porque la instrucción de la alcaldesa es pagar. Y eso es lo que nosotros esperamos en el hospital Roberto Valencia.